Muy bien, en la tarde de ayer lunes un policía hirió a tres personas durante una acalorada discusión que se desató mientras jugaban dominó en un centro cervecero ubicado en la intercepción de las calles Padre Brea y Villini en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Según informaciones preliminares uno de los tres heridos falleció como consecuencia de las heridas mientras que los otros dos se encuentran en estado de gravedad. Miembros del Departamento de Investigaciones Criminales de ICRIN llegaron al lugar del incidente para realizar las investigaciones pertinentes y esclarecer los detalles de este trágico suceso. Muy bien, vamos a la pregunta del día. ¿Cómo evalúa el accionar de los miembros de la Policía Nacional cuando se ven involucrados en hechos violentos? 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Allí le vamos a leer su comentario o su respuesta a esta pregunta. Así es que háganos el feedback. ¿Cómo evalúa las acciones de los miembros de la Policía Nacional cuando se ven involucrados en hechos violentos? 829-451-3381. Seguimos con el espacio. Carolina, adelante. Bien, San Francisco de Macorís se encuentra o se siente consternado. Desde el día de ayer teníamos esta información de lo acontecido en el sector Santa Ana. Triste, lamentable ver que sobre todo con un agente del orden, una persona que está encargada o tiene el rol o la función de garantizar, de preservar la integridad de los ciudadanos. Una de las funciones... Esos son peores. La mayoría de los casos son peores porque los policías se creen que tienen derecho a todo. Entonces, una de las principales funciones de las autoridades del orden es de protección. El policía te llama y te dice, venga acá, ¿cuándo te va? ¿A usted le importa? Pues es la policía que le está hablando. Oye, como que nosotros somos los dueños de este país. Oye, una mentalidad troglodita totalmente. O sea, es la función principal de ello, proteger, cuidar, garantizar todo lo que tiene que ver con la integridad física de los dominicanos. Entonces, por eso el impacto es mucho mayor. Nos llama mala atención cuando es un agente que toma la iniciativa sin fuerzas mayores, sin verse en peligro, sin estar en un ejercicio de labor, de trabajo, donde estaba o se dio algún evento, no. En un ambiente de diversión, de compartir, en una comunidad donde nadie va a esperar que le suceda esto si están en su mismo sector ahí. Y sin implicaciones mucho mayores del por qué llevar a este agente a cometer este acto. Entonces, ante todo esto, lo que debemos de revisar son algunos aspectos. El uso del arma de los agentes fuera de los horarios de servicios, que de eso se ha hablado bastante. Otra de las cosas que podríamos nosotros establecer acá son las evaluaciones psicológicas que se le hacen a nuestros agentes. ¿Cuál es la condición mental a propósito del llamado de atención que hay de toda una ciudad, de una ciudadanía y de la comunidad médica del tema mental en la República Dominicana? Nosotros tenemos a los agentes armados, fuera de horarios, haciendo uso de sus armas, porque no estaba vestido de policía, estaba como civil. Entonces, ante todo esto, deberíamos nosotros de estar sopesando estas cosas. Evaluación psicológica a los agentes de manera constante. Pruebas antidoping de manera constante. Se supone que la institución lo debe de realizar, pero son las cosas que debemos replantearnos. Entonces, una sociedad violenta, podríamos decir, por escenarios como este y otros tantos que vemos, lo que sí deberíamos estar es haciendo una introspección de qué está pasando ahí afuera. Y sobre todo, en el caso ya de instituciones públicas como son la policía, que tienen a un grupo, una cantidad de personas importantes en las calles armadas con un nivel de poder por encima de los ciudadanos y que lo último que se espera que pueda suceder, no imposible, pero lo último que se espera es que es que pasen estos eventos. Es respecto a la pregunta del día, que nos pregunta, que cómo evaluamos, y a ustedes también se les hace esta pregunta, cómo evaluamos el accionar de los miembros cuando se ven involucrados en hechos violentos. Como en todo, podemos observar que hay cosas positivas a destacar y otras no tanto. No es ni la primera ni la segunda vez que los agentes se ven involucrados hasta en propios eventos de labores, donde no hacen un buen ejercicio de su función controlando los escenarios violentos o de peligro, tanto para ellos como para la ciudadanía. Otra de las cosas que podemos nosotros hablar acá es en las condiciones y el momento y el lugar donde este caballero hace uso de su arma. En un colmadón le dispara a varias personas, bebiendo alcohol, tomando, ingiriendo, pero dichoso y gracias a Dios somos nosotros y la gente que estaba aquí, ahí no se fueron diez. En la manera en que acontece todo. Entonces, debe la institución, debe la institución del orden, tomar estos ejemplos para mejorar lo que haya que mejorar y cambiar lo que haya que mejorar y reforzar lo que haya que reforzar en esta institución. Teníamos tiempo, debemos decir, que no escuchábamos nosotros eventos donde un agente tomara este accionar, pero aún así te dice que tú debes de estar dándole seguimiento sistemático, sistemático, constante, permanente a tus agentes. ¿Cuáles son sus pasos? Señores, si es lo amado diciendo, aquí hay agentes que uno lo ve en lugares de juca y de bebida con sus uniformes. Yo lo he visto. Sí, sí, sí. Yo lo he visto. Bueno. Buenos días, Yerlian. Buenos días, amado, Carolina. Buenos días. A todo el equipo de producción, a la gente que nos ve en vivo a través de Tenedor Canal 10 y la gente que nos sigue a través de las redes sociales que estamos. Adelante, güey. Bueno, miren, es un tema un poquito complejo, ¿verdad? Y obviamente no lo podemos tomar a la ligera. Esto conlleva un estudio profundo y aplicación de la ciencia. Porque resulta que cuando nos preguntamos, ¿qué información tenemos nosotros como sociedad del caso ocurrido con la niña que su madre la decapitó? ¿Tenemos nosotros un informe de eso, una evaluación psiquiátrica de la persona? La respuesta es que no, que no la tenemos. Incluso hubo algunos profesionales que se ofrecieron a hacerle la evaluación. ¿Por qué nos la hicieron? Normal. Un año de prisión preventiva y suerte, le dice el juez, suerte para usted. Ni siquiera exigió el juez. Vamos a hacerle evaluación a esta persona para ver en qué condiciones que ella está mentalmente. Pero yo le pregunto a ustedes, para irnos un poquito más atrás. ¿Tenemos nosotros un informe de lo que sucedió con el caso de Chamán Chacra? ¿Cuál es el perfil de este joven? ¿De dónde viene? ¿Cuáles fueron las constelaciones criminovalentes que lo pudieron llevar a él a donde llegó? No. Hay un informe criminológico. ¿Se hizo un estudio longitudinal desde su niñez? Antes de su niñez, ¿verdad? Antes de su nacimiento. ¿Quiénes son sus padres? ¿Quiénes fueron sus abuelos? ¿Dónde vivió? ¿Cómo se crió todo eso? ¿Lo tenemos? No, no lo tenemos. Es que nos quejamos. No podemos quejarnos de nada. Aquí no se investiga nada. Esto es un relajo. Esto aquí, nosotros somos un país. Nosotros hemos ido avanzando poquito a poquito porque somos, creo que uno de los países más ricos del mundo y porque el dominicano siempre está alegre. Pues es por eso que siempre está alegre, porque vive bebiendo romo. La gente todos los fines de semana saca para verse una cervecita y botar el golpe. Si no, no lo aguantáramos. ¿Por qué? Porque aquí lamentablemente, lamentablemente no se investiga absolutamente nada. Este caso va a pasar como eso que yo estoy mencionando. No va a haber una investigación que nos permita entrar a la vida, a la mente de esa persona. Porque no es ese hecho, no es un hecho común y corriente, porque se quitó la vida. Pero ¿y quién va a un lugar, le entra, tira un grupo de gente y luego se quita la vida? Obviamente es una gente que está agobiado por una situación o por muchas situaciones. Entonces lo importante de esto es, más que irnos quizá por la parte superficial, es entrar, profundizar en el tema. Entrar en la mente de esa persona. Hablar con su familia, con sus amigos. Ir al lugar donde trabajaba, ir al lugar donde frecuentaba. ¿Qué le pasaba a este joven? O sea, ¿cuál fue la discusión que generó? Porque yo estoy seguro que no fue en tanto la discusión. ¿Qué le dijeron? Porque a veces tú traes frustraciones, tú traes lagunas, que si te la tocan en un momento determinado, te hacen explotar. Que se llaman detonantes. Hay que saberlo eso. Hay gente que hay temas que no se lo puede tocar porque tienen frustraciones, tienen lagunas. Yo no soy experto en esa parte. Yo no soy psiquiatra, pero uno lo sabe. Entonces hay que profundizar. Y lo importante, ¿quién va a profundizar? El Departamento de Investigaciones Criminales de aquí. Yo tengo una sobrina que es del Departamento de Investigaciones Criminales. Y te le pregunto, ¿qué forma? Ellos hacen el trabajo que tienen que hacer, ¿verdad? Lo que aprenden. Pero qué formación a nivel criminológica tiene, aunque quizá no le corresponde a ellos porque ellos son más destinados a la criminalística. Pero aquí ni siquiera hay un instituto de criminología en la República Dominicana. La criminalística todavía es más complicada. Más compleja todavía. Debería ser mucho más tecnificado. Que la misma... Claro. ¿Cómo se llama? Mucho más complejo. Pero ninguno son egresados de una carrera, ni siquiera técnica. Bueno. Respeto, ¿verdad? A todos los muchachos del Departamento de Investigaciones Criminales, pero es la verdad. Entonces... Pero es la verdad. Yo conozco uno que trabajaba, me sorprendí, un día que lo vi, siendo yo procurador, por cierto. Lo vi levantando una escena junto con otro equipo. Le digo, ¿y qué tú haces aquí? Dice, no, pues yo trabajo aquí en la policía levantando las escenas. Digo, ajá. Digo, sí, pero ¿sabes lo que hacía él regularmente? ¿Cuál era su trabajo? Desabollador y pintor. Exacto. Él me trabajó varios carros cuando yo comencé a bregar con los tietos que tenía. Y ahí fue que yo lo conocí. Un día lo veo levantando una escena. Y yo le digo, ¿y qué? ¿Tú estudiaste? Dice, sí, a nosotros nos dan un entregamiento. Imagínese usted. Entonces, concluyo diciendo, a nosotros nos falta avance. Y mire, nosotros tenemos mucha gente especializada, y especialmente la policía, créanme. Mucha gente especializada con tres, cuatro maestrías, que por cierto, se la paga el Estado muy bien. Y no le sacamos el provecho. Pero una vez, que no quería interrumpir ayer, ya me ha llamado, de lo que decías del levantamiento de escena. Una vez tuvimos que se metieron a uno de los negocios que atendemos. Y cuando va la policía, le dice a la muchacha, levante la puerta, abra la caja. Y la muchacha como que no se atrevía porque entendía que ella no debía de tocar nada. Para que busquen la cámara de seguridad. O sea, tú tienes que hacer toda una labor y además inadecuado todo el proceso de levantamiento. Es una locura. Oye, aquí la gente va al Ministerio Público a poner una denuncia y le dicen, tráiganme la prueba. Exacto. ¿Cómo así? Una locura, una locura. Una locura, y eso lo dicen. Y buscándote un problema en la comunidad, porque tú sales a buscar pruebas y buscando al ladrón que tú andas. Miren, ¿qué tenemos nosotros? Nosotros tenemos un grupo de gente que lo enganchan a la policía, le ponen un uniforme y un revólver o una pistola. Yo recuerdo que cuando Jaime Marte Martínez le cobraban mil pesos a los policías por cambiarle el tiento de revólver que tenían por una pistola, mil pesos le cobraban, mil o dos mil pesos le cobraban. Una cosa increíble. Pero bueno, el asunto es que tenemos un grupo de gente, pero esa gente cuando entra a la policía no pasa más que por un centro de tres meses. Todo el que está en la policía hasta ahora, ¿verdad? No sabemos cómo va a venir los entrenamientos que se están dando en Río San Juan, en el hotel que le alquiló Chubasque, no sabemos. Pero los que están pasaron por un centro por tres meses. La historia que cuentan de este caso es que este muchacho estaba jugando dominó y había tenido que pagar casi 40 cervezas. Oye esa vaina. Porque el asunto era por cada mano que perdiera pagas una cerveza. Y ya iban una cantidad y él entendía que le estaban haciendo trampa. Él fue, pagó las últimas cervezas que debía y entonces vino con el arma de fuego. Hay un video, hay un video y el arma de fuego. Cuando salió el colmado. Exacto. El arma de fuego y le bajó a tiro al grupo y se dio un tiro a él. Entonces, yo lo que digo es lo siguiente. Usted colocar una gente con un uniforme, ese uniforme implica poder. Por eso es que la policía cuando te mandan a parar y tú como que replicas algo y dice, pero es la policía que le está hablando. Como que dice, somos los dueños del país que le estamos hablando y usted tiene que pararse obligatoriamente. Aunque usted no lleve ninguna violación a ninguna norma, ni de tránsito, ni de ninguna otra. Ustedes me entienden. Entonces, en definitiva, tenemos este serio problema con la policía. Le enganchas un uniforme, le da poder y encima de eso, les ratifica el poder con un arma de fuego que no saben ellos manejar. Porque no hay, miren, yo me pregunto y ojalá alguien de la policía que sepa lo que hay nos aclare esto. Le da un psicométrico al policía cuando lo enganchan. Un examen psicométrico. El examen psicométrico determina tus actitudes y tus actitudes. Ambas cosas. Cuando en el 2004 se nombró en masa a todos los fiscales y hubo que nombrarlo de esa manera porque la ley 78, que era la ley que había aprobado Hipólito Mejía, tenía un artículo transitorio que decía que el 16 de agosto del 2004 todos los fiscales nombrados en base a esa ley cesaban en sus funciones. Es decir, el país se mantuvo 24 horas sin un fiscal en ninguna parte del país por efecto de la misma ley. ¿Qué tuvo que hacer el nuevo presidente, que en este caso era Lionel? Nombrar a todo el mundo en masa. Y entonces, pero a partir de ahí, se armó la escuela del Ministerio Público y a todos le dieron un psicométrico. A todos. Para ver si tenían condiciones para la función a la que estaban siendo designados. Y resulta que más de 300 miembros del Ministerio Público nombrados por decreto del Presidente de la República tuvieron que salir porque no dieron en el psicométrico. Más de 300. Yo recuerdo que hubo un procurador en San Juan de la Maguana que se negaba a salir. Decía que no, que a él lo había nombrado por un decreto, que la escuela no tenía capacidad para sacarlo. Hasta que hubo que el consultor jurídico del Poder Ejecutivo lo llamó y le dijo, oiga, salgase de ahí porque si no lo vamos a sacar por la fuerza. Y hubo uno que era procurador, no, era abogado del Estado, Nelson, no me acuerdo el apellido de Nelson, que lo sacaron en la silla. Él no se quiso parar del escritorio y lo sacaron con tu silla. Cuatro policías lo sacaron a la calle con tu silla porque no se querían ir, porque entendían que eso era de ellos. Entonces, esa es la actitud. Imagínense usted esa actitud en una gente que tiene que manejar procesos penales o procesos inmobiliarios. Entonces, ese es un problema que tenemos. Lo dan un psicométrico. ¿Qué hay que hacer con la policía? La policía, nosotros somos un país de gente violenta, producto del lugar donde nos encontramos geográficamente. Eso funciona. Eso es así. Mucha gente no lo cree, pero es así. Desde aquel famoso libro del espíritu de las leyes se ha establecido eso, quedó muy claro. Entonces, el tema de la violencia. Usted tiene que tratar un personal para que abandone esos niveles de violencia, lo baje a niveles que puedan ser aceptables en el manejo del día a día, que es difícil. Salir a la calle a luchar con un borracho, a luchar con un tipo encolerizado porque le chocaron el carro o lo que sea, eso no es fácil. Entonces, violencia. Controlar a ese personal que está en la calle de diferente manera. Hay que controlarlo porque ellos no pueden vivir como los chivos sin ley. Por el hecho de ser policía, tener un uniforme, tener un arma de fuego. Uso de las armas solo en momentos de trabajo porque ese individuo no estaba trabajando. Ese individuo andaba vestido de civil, andaba armado con su arma de reglamento que le da el Estado y esa arma de reglamento sirvió para matar y herir a varios dominicanos que tienen el mismo derecho y que tienen que ser defendidos, quizá más que él, porque él está para defenderlo a ellos, no para agredirlos. O sea, eso es un problema. Eso hay que verlo y eso hay que resolverlo inmediatamente porque si no, vamos a seguir en lo mismo. ¿Cómo es posible que un policía vaya a un lugar público de bebedera de romo a sentarse a jugar dominó y a beber romo hasta su propia vida está en peligro? ¿En un barrio? ¿A dónde que se apostan? ¿A dónde que se acopian los delincuentes? ¿Se juntan en esos barrios? Usted no puede coger siendo policía, a menos que usted sea parte de ese grupo. Nada más sí. Pero de lo contrario, señores, es una puesta en riesgo. ¿Usted se está poniendo en riesgo? ¿Pero él era de ahí, de ese sector? No sé, no te sé decir. Sería importante saber si él era de ese sector. Pero como quiera, Yerlian, si tú estás en un sitio público, cualquier gente llega, ah, mira el policía que me trancó, y ahí mismo vienen y le dan un tubazo y lo matan. Claro. O sea, para ponerte un ejemplo. Pero tomar alcohol e ingerir alcohol ya ahí se sale de la norma de protección que debe, de autoprotección que debería de tener. Ahora, si tú me dices, fue en el patio de la casa de un amigo que se armó el lío, bueno, está bien. Está en el patio de una casa, tiene un nivel de seguridad, digamos, adecuado. O sea, hay que darle seguimiento y supervisión, podría ser. Y sobre todo, señores, el examen psicométrico, hay que dárselo a todos los policías que están y los que vienen, sencillamente porque tenemos que saber si esa gente que está en la calle uniformado y con un arma de fuego, tiene capacidad mental para poder ponerse su uniforme y engancharse a su arma de fuego. Hay que saber eso, porque si no, estaremos en riesgo de que cada rato ocurra una desgracia como esta y un policía le faz y atira a un grupo de gente. A cada rato vamos a estar a expensa de que eso pueda pasar. Francis, buenos días. Buenos días, amado. Carolina, Yerlán, amables televidentes, agradecidos de Dios por la luz de este día y que nos ayude a desenvolver en él, que nos dé inteligencia para entender estas cosas. Yo soy Francis Rodríguez. Adelante. Yo voy a tomar una estadística que anda en un meme. Recuérdense que solo el 15% está yendo al psicólogo. El otro resto, del 85%, andamos sin medicanos. Sí, de eso hablábamos. Es cierto, nosotros debemos, en cada uno de nosotros debemos evaluarnos con un profesional que nos indique por qué tenemos esa sensación en momentos y por qué la inteligencia emocional no logramos alcanzarla. No la logramos. Me incluyo. Yo exploto. Y es difícil para mí conservar la calma en situaciones. Y de lo que se trata cuando yo pido cada mañana que me dé inteligencia para entender las cosas, lo hago por mí y por todos, para que lo asuman. Porque lo que se está dando hoy día en las calles, tú notas cómo se describe a sí mismo un conductor queriendo aparentar que es más conductor que todo el que anda ahí haciendo cruce y arrebasando y como si estuviera tan ocupado que pareciera que es una ambulancia. Porque no creo que ninguno de nosotros andemos en las calles entre nuestras ocupaciones tan rápido, tan rápido, que no seamos cortés. Eso a mí me está chocando porque lo estoy viendo a diario una cantidad de gente que cree que es verdad que tiene condiciones para andar en un vehículo. Eso es lo mínimo. Y no pasa lo de Azoa cuando ya ayer también pasó otro. No, no, pero eso es constante. Lo de Azoa fue por la cantidad y por la forma. Pero aquí todo lo... Este es el país número uno en muerte por accidente. Pero ya ya en el mismo Azoa. Otro camión que iba cargado... Y hoy va a pasar otro en Azoa. Porque ellos creen, los camioneros creen y yo les voy a decir a los dueños de camiones. Ni llega la carga. Ni llega el camión. ¿Qué negocio más pendejo? Pero ¿por qué no le instalan un sistema que permita monitorearlo? Yo entendía que... En esta empresa tenemos un sistema, Francis, que tú puedas pagarle el vehículo a un chofer. Tú le dices, mira, tú no puedes andar a más de 80 y tú le pones eso, ese sistema. Y si el vehículo va a más de 80, le emite una alarma a la seguridad y aquí se lo apagan. Ahí te lo apagan el vehículo, ahí te has quedado. ¿Y qué pasó? Lo que pasa es que te pasaste de las rayas. Entonces, aquí hay mucho que se pasa. No le exigen a las empresas. No, no le exigen. Entonces, de lo que debemos de estar es haciendo la inspección. Que cada empresa, por más camiones y vehículos pesados que tenga, hacerle la inspección. Y aquella que dice, amado, la psicométrica, para ver si está en condiciones de tener un equipo pesado, o un auto, o un motor. Señores, ya le están dando calidad a los delivery. ¿Calidad como de qué? Que son la gente más feliz. Los trabajos de mejor condiciones. Claro, andan como los chivos sin ley. ¿Quién dijo eso? Eso fue el otro día que lo vi en un periódico. No, yo vi que Harvard... Estaba dentro de los trabajos, como que eran amenos. Yo, ¿cómo va a ser? Pero Harvard hizo una publicación donde establece que uno de los peores trabajos es el de delivery. Claro, y debe serlo. Pero, óyeme, pareciera que la condición de delivery tiene que ser un descerebrado. Para que tú seas del libre. Esos malvados, muchachos, pasan en esos motores, con la canata atrás. Como el perfil, son toditos flacos, bajonucos. Porque de hierro, y a ellos no les importa sobar un vehículo. No, entonces, señores, lo que ha pasado es que está pasándonos a nosotros, y debemos de tener el entendimiento de que cuando nos relacionamos con seres humanos en cualquier lugar, sea usted el prudente, sea usted el que evite y aléjese cuando ve que hay... Porque usted se da cuenta cuando hay una persona que es media tremendita. Porque él lo hace adrede para que se den cuenta que él es un matatango. Entonces, en ese sentido, hay muchísimos indicadores que usted puede preservarse y puede preservarse y indicarle. Está bien que los teteos en la calle son buenos, pero adonde hay conducción de vehículos constantes en una vía, también debemos de tener la previsión de alejarnos. Y lo de ayer del policial, yo lo lamento, pero él mismo se autoevaluó, definía lo que iba a pasar. Lo que debemos es de tener la pericia, de advertirlo antes que suceda. Vamos a hacer contacto con nuestro televidente a través del WhatsApp, Carolina Medina. Bien, vamos a poner en pantalla la pregunta del día. Ahí está. ¿Cómo evalúa el accionar de los miembros de la Policía Nacional cuando se ven involucrados en hechos violentos? Pues, digo, como que eso es demasiado general, porque la policía, no, no, el individuo... Bien. No, pero es correcto, porque fue un miembro de la Policía que se vio involucrado en un hecho violento. No, pero fue él. Pero la pregunta plantea, cuando es de manera generalizada, en este caso él lo propició. Él fue él que lo creó todo. Pero es un miembro de la Policía. La pregunta es a esos miembros de la Policía. Ya yo te hice la evaluación, él se la hizo. Él no daba para eso. Iniciamos con Marinito. Lo único malo es que nosotros no lo hicimos previamente. Vamos a los whatsapps. Ahí está, Carolina. Saludos a Marinito, que nos dice, nos dice Marino, ese que no se está escuchando bien, que se está entrecortando. Pero, ¿cuál micrófono? Es mí. El... Si es el mío, no hay problema. Entonces... Vamos a ver, entonces, el 7832 nos manda esta imagen, dice, buenos días equipo, quiero que feliciten a mi madre que hoy está de fiesta de cumpleaños. ¿Cómo se llama la doña? Felicidades. Mucha vida. Bueno, no, no, no. Tiene que mandar el nombre a mi con televidentes. ¿Cómo se llama su amada madre? Quiero feliciten a mi madre que hoy está de cumpleaños. La luz de mis ojos. Hoy te deseo feliz cumpleaños, sobre todo larga vida. ¿Cómo se llama tu adorada madre? Felicidades a ella y le ponemos una rayita para que complete. ¿Se acuerdan los exámenes? Completa. Eso es difícil. Es difícil. ¿Cuándo murió Napoleón? En la última batalla. 53-22. Nos manda estos estiques de buenos días. Dice Luisa, aquí le dan una pistola a cualquiera. Mira cómo pasó con el guardián de vista al valle. No se entrena bien los militares ni los seguridad. La fuerza de poder es algo que instruyen. En estos casos no lo entrenan como se debe porque tienen un arma. De una vez quieren hacer uso de ella y creen que son más hombres que todos. La mayoría de gente solo ve el error del conductor. Que nadie sabe si se durmió a esa hora o qué le pasaron a los frenos. Pero a mí personalmente, digo, los que están hoy donde están, debieron de prevenir y no estar en medio de una carretera. Ahí hubo muchos elementos que se sumaron. Pero el camión no se metió al local. El camión iba por la carretera de madrugada. Dice ella, estoy segura que no esperaba esa cantidad de personas en la calle. No, no, no. Ahí hubo muchos elementos. La imprudencia de un lado, quizás se descuidó porque ahí había una curva. Me imagino que si es de esa zona sabe que por aquí era. Me imagino que si es de esa zona sabe que ese teteo tal. No tenía visibilidad y estaba, la velocidad se le aumentó por la inclinación. Ese chofer pasaba por ahí. Terminamos, Carolina. Como quiera, nunca debieron estar en la calle, nunca debieron estar en la calle. Carolina, esa es la excusa. ¿Terminamos? No, estoy esperando que yo termine. Fatal de la víctima. Adelante, adelante. Aguanta, demonio. Dime. El 7832 dice Dulce María Sánchez Salomón. Es la madre de Frédéric Burgos. Ah, güey. Muy bien. Esa foto full pantalla. Es la tabla, no tiene como los números. Máster, por favor, dale click a la foto. Felicidades a la madre de Frédéric. Doña Dulce María Sánchez Salomón. Bendiciones. Felicidades para ella. Salud y vida para ella. Para toda la familia. Vive la vida olímpica. Cierren eso hoy. Fiesta. Y mañana en la calle. Y está muy fuerte la doña. Se ve muy en salud. Dios te la bendiga. Muy bien, muy bien. Que siga así. Pero, por favor, no en la calle no. ¿Verdad? Cierren la calle, pero no festejen en la calle. En el parque. En el parque. En el parque. Frédéric. 63-58 dice buenos días. Eso si fuera bueno, apagarle los vehículos a esos conductores. Y aquí lo hacen. El terreno lo hace. Tienen un control de eso. El 59-91 dice buenos días. Pregunta para el síndico de Aguayo. A cinco meses de gestión y no ha puesto un blog. ¿Cómo así? Dice la persona, Gilberto Florentino. ¿Qué vamos a hacer? Dice Gilberto. Vamos a ver. Vamos a abrir este video. Usted espera a los tres años. Que vio el 93-40. Lo sacan de ahí. Sigan eligiendo. Miren, muchachos. Quiero presentarles este estafador. Que anda de pueblo en pueblo, estafando generalmente bancas de lotería. Él anda en todo el país. En estos días nos mandaron algunas imágenes de Navarrete. Él sabe en lo que está. Puedes quedar lo más tranquilo. Él sabe en lo que está. Es un ladrón consciente. Entonces, para si alguien lo ve. Miren, andan en esa motocicleta amarilla. Hay una imagen también donde se ve en otra ciudad. Mandé una... Esta fue a una joven. Esta fue a una joven en un punto de ventas. Y luego se dirige a otro. Esa foto es en Navarrete. Y luego se dirige a otro punto. ¿Y cuál es el modo operandi? Donde se logró agarrar el caballero. ¿Cuál es el modo operandi? Él lo que hace es que va a realizar una jugada a la banca de donde están las chicas. Entonces, le pasa este papelito. Es importante para que no siga tumbando gente. ¿Le pasa un papelito? Sí, miren, está en el chat. Abran la imagen. Ya lo mandé. ¿Y está con el papelito? Tu atención a las muchachas que trabajan en bancas y a cualquier tipo de negocio donde tú trabajas con un servicio de esta índole. Él pasa este papelito. Entonces, luego de que salen los números, él, el mismo papel, hace una copia, pero le agrega el palé ganador. Entonces, cuando va, él le deja el papelito. Le deja este papel y el ticket. Le dice, yo vengo ahora que voy con un pasajero. Entonces, la muchacha se queda con el ticket, con el papel y todo. Entonces, cuando salen los números, él va con un papel nuevo, una copia. Pero agrega el palé ganador. Ah, mira, coge mil pesos para ti. Muy normal, muy orgánico. Y me da lo que la muchacha se preocupa y dice, me equivoqué, cometí un error. Y generalmente, cuando se cometen este tipo de errores, tú tratas de mediar. Tumbó a una con tres mil pesos, que eran de los útiles escolares de su hijo. Entonces, cuando volvió donde la otra, ya lo estaban acechando. Se esperó con la policía. Es como yo te dije, todos estos números. Y dentro de esos números te han incluido los que salieron. Entonces, no me lo he cogido. Entonces, sí, exacto. Él pone 11 números que hacen 120 pesos. Sí, sí, sí. Pero en realidad son 110. Y que los 10 pesos que vienen quedando es del que ya dejó. Para cuando... No, pero mira, yo hasta te deje la cantidad de dinero. O sea, un estafador de alta gama. Y se queda él como si nada. Y él sabe lo que está. Porque usa argumentos de una gente que sabe lo que está haciendo. Lo malo es que está en la calle. Totalmente, y han del país completo. Entonces, lo que ustedes deben hacer ahora es constituirse en querellante, darle seguimiento para que no se caiga el proceso judicial. Exacto. Que no haya sido víctima directa, pero es del sector. Y se unen todos. Claro, se unen todos. Incluso la asociación. Es un derecho colectivo. O la asociación, buscar un abogado y pagarle para que lleve la parte de la víctima. Porque eso también le da fortaleza al grupo. Pero decía un señor del DICRI, uno de los que están ahí, de los agentes. Dice, yo tengo un caso aquí de él que tumbó a una con 25 mil pesos. Sí, porque yo recuerdo ese señor lo pasamos por aquí. Ese es a cada rato. Es lo que pasa que se enfría un tiempo. Exacto. Y vuelve cuando... No le dan seguimiento. No, entonces... Y entonces no aparecen los testigos. Amado.